Hermano Puertas, tengo dos meses siendo creyente y mi pareja no acepta que yo sea evangélica. ¿Qué me recomienda? La Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de mutuo acuerdo. Si él no quiere nada con Dios, es bueno que ayune siete días para que el Señor le saque el diablo de la cabeza. Porque la Biblia dice que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno no hay problema ninguno.